Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos a que hago si mi dispositivo Roku no abre YouTube ni Netflix. En caso de que tu dispositivo Roku no te permita abrir YouTube, así como tampoco Netflix, aquí tienes la solución. Primero es necesario saber que es lo que puede estar provocando este error, ya sea porque está desactualizado, saturación de la memoria o incluso una mala configuración. Por otro lado debes conocer el método más adecuado para poder solucionar este tipo de problemas, y de hecho esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres hablar un poco sobre este tema para así encontrar una solución, quédate en este video. ¡Comencemos! Roku es uno de los dispositivos más utilizados a nivel mundial, y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo bastante interesante. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este, ya sea para que aprendas a configurarlo, etc. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de, ¿qué hago si mi dispositivo Roku no abre YouTube ni Netflix? Y es que como sabrás, estas son las aplicaciones más utilizadas, ya sea en un teléfono móvil, en un Smart TV, un dispositivo de streaming, etc. Y que tengas algún error con estas aplicaciones, puede ser algo bastante fastidioso. Pero, ¿cómo podemos solucionar en caso de que no habrán aplicaciones como YouTube o Netflix? Y es que esto puede ser por diferentes motivos. El primero de ellos, es que tienes una desactualización de la aplicación. Ya que por lo general, los dispositivos Roku se encuentran diseñados para que se actualicen de forma automática. Sin embargo, pueden ocurrir algunos errores. Y al momento de no actualizarse por un tiempo, lo más probable es que genere algún tipo de error. En este caso, lo único que debes hacer es dirigirte al menú de tu Roku y vas a dirigirte al apartado de configuración. Allí vas a seleccionar el sistema y posteriormente busca en actualización del sistema. Te van a aparecer las diferentes versiones. Simplemente elige la última fecha y listo, para que así lo puedas actualizar sin ningún tipo de problema. Luego debes reiniciarlo para que la actualización tenga efecto. También se puede deber a una mala configuración de los permisos. Ya que en algunas ocasiones, la mayoría de las aplicaciones, te solicitan diferentes permisos para su funcionamiento. Por lo que si no le das los permisos necesarios a las aplicaciones de YouTube o Netflix, lo más probable es que no funcione. Para esto, lo único que debes hacer como una solución sencilla, es eliminar ambas aplicaciones y volver a instalarla. Para que así al momento de instalarla, te vuelva a pedir los permisos y los puedas aceptar sin problemas. Otro problema puede ser por la saturación de memoria caché. Ya que la memoria caché se caracteriza por estar presente en diferentes dispositivos de transmisión. Sin embargo, cuando se trata de Roku, no se cuenta con ninguna memoria caché. Pero puede que tengas muchísimas aplicaciones y canales, por lo que en este caso solamente vas a tener que reiniciar el dispositivo o eliminar algunas aplicaciones. ¿Y tú? ¿Pudiste entender un poco acerca de qué hacer si tu Roku no abre YouTube ni Netflix? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.